¡Hola chicos! ¿Qué tal estáis? Os voy a contar una historia breve del gallo Abusón. Los dos gatitos. Hola, este libro se titula Tu alien. Hola, feliz día del rito. Hoy os voy a leer el poema de la araña y el cienfri. Hola, yo voy a leer el cuento en Trabajo de Zanahorio. Juntos en la biblioteca. La primera vez que habla de un ratónito Pérez. El robo de las cartas de papá no le. Hola, chicos. Os voy a leer un poema de un cuento que se llama el único que da de la ilusión. Os voy a leer un trocito del cuento del gran libro de los superpoenas. Espero que os guste. Para ganar algo de dinero el conejo zanahorio cuida las casas de las marmotas durante todo el invierno. Había una vez en un pueblecito en el que se celebraba la Navidad de una manera muy especial. Pero hoy le ocurrió algo extraordinario que estuvo a punto de acabar con toda la magia. Y la iglesia, esto es lo que ocurrió. Entonces, una noche, cuando la luna estaba llena, el perro gritó. ¡Se acabó! ¡Tenemos que deshacernos de ese malvado gallo! Es el momento de ponernos serios. ¡Estúpido! ¡No! Gracias por ver el video. 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 No, les hagas caso, mira hacia otro lado, aunque sean negros. Gracias por ver el video. Eso era exactamente lo que había soñado tan amendo y lo que desde que se había entregado a su pasión venía deseando una historia que no acabase nunca. El libro de todos los libros, la historia interminable. ¡Esta sí que servirá! Gracias por ver el video. Espero que os haya gustado el poema. Adiós. Adiós, chicos. ¡Muah! Adiós, chicos. Hasta la próxima. Adiós. ¡Feliz día del libro!